9 de la mañana, 5 minutos, 14 grados de temperatura, ha bajado un poquito la temperatura, recuerden que además la jornada está ventosa, la buena noticia es el sol, la mala noticia en todo caso es el viento que hace que la sensación térmica sea un poco más baja. Y la buena noticia es que estamos una vez más recibiendo en la mañana de arriba gente a Laura Raffo, bienvenida. ¿Cómo estás Humberto? Muy bien, muy bien. Bueno, dijimos recién, antes de salir al aire, prácticamente no voy a dejar de presentarla como candidata a la Intendencia de Montevideo porque lo es, pero uno lo ve tan lejos eso que del tema es como que habrá que esperar. Exacto, no estamos en campaña en este momento y creo que estamos todos unidos por otra cosa que es cómo sobrellevamos la crisis del coronavirus. Qué frase, ¿no? Porque me gusta mucho charlar así cuando me dan motivos a salirme de la pauta, que ya vamos a ir porque es la plataforma que has lanzado, pero estamos todos unidos. Bueno, esperemos que sí, que lo estemos. Enfrentando el coronavirus, no estoy hablando solo de la sociedad, digo de todos los actores políticos y quienes tienen mucha responsabilidad hoy a la hora de hablar y de su opinión. Yo creo que la mayor parte de los actores políticos está actuando con muchísima responsabilidad y se está plegando a las recomendaciones de la autoridad sanitaria, que hay una autoridad sanitaria en el país y todos tenemos que darnos cuenta de que esas indicaciones son las que hay que seguir a rajatabla. Pero obviamente puede haber algunos casos de personas o de autoridades que critican, pero creo que en general hay un acatamiento bastante grande y hay como un sentimiento en común de que se están haciendo las cosas bien porque se están consultando especialistas, se está saliendo adelante, se le están dando recomendaciones a las personas. Yo creo que sí. Convengamos que esto, y no es una frivolidad lo que voy a decir, es como un poco como en el fútbol, podés tener las mejores intenciones, pero si el resultado final no es bueno, lloverían las críticas. Por supuesto. Los resultados hasta el momento, y ya estamos entrando en el tema coronavirus, a este gobierno le están dando un margen aparentemente de confianza y de crédito por parte de la ciudadanía. Sí, por lo menos la ciudadanía aprueba lo que se está haciendo. De todas maneras, yo veo que el gobierno está con la rienda bien corta y diciéndose todos los días que hay que ganar la jornada. Esto es día a día, porque no podés aflojar ni los controles, ni podés liberalizar la circulación y la vuelta a la total normalidad, porque esto es una nueva normalidad. Y hay que ir cada día ajustando las perillas. Entrando en ese tema y entrando en el tema central de la entrevista, una de las críticas hacia el gobierno por parte de algunos integrantes de la oposición es la poca asistencia. Y cuando digo asistencia me refiero en lo económico, en plata contante y sonante para gente que lo está pasando mal. Y en este caso, yo leo aquí que hay una plataforma solidaria para ayudar a personas afectadas por el coronavirus. ¿Y en qué consiste esa plataforma? ¿Qué van a poder encontrar las personas que justamente están esperando esa asistencia? Mucha de ella, hay que decirlo claramente, es una asistencia económica que están necesitando, además del tema de contención psicológica, etc. Exacto. Lo que hicimos en esta plataforma que está ahí atrás y que recién figuraba la parte de adelante, quisimos generar una plataforma web que sea muy sencilla e intuitiva para poder unir a las personas que están más necesitadas y más afectadas por el coronavirus con las personas que tienen la voluntad de donar y que a veces no saben cómo contribuir. ¿Cómo fue que detectamos quiénes son las personas más afectadas? Le preguntamos al Mides, que está haciendo un relevamiento, y el Mides nos dijo que hay una población muy vulnerable, que es la población en situación de calle, eso es obvio, las personas que no tienen dónde guarecerse. ¿Qué estuvo haciendo el Mides? Estuvo tratando de que aquellos que están en situación de calle, que son mayores de 60, que tienen enfermedades crónicas respiratorias, o que están inmunodeprimidos, puedan ir a centros donde pueden estar 24 horas. Anteriormente, lo que sucedía era que estas personas iban, algunos de ellos, a centros nocturnos, pero a las 9 de la mañana tenían que pasar todo el día, se tenían que ir a la calle y pasaban todo el día la calle. Entonces, hay unas 300 personas que hoy están en el Palacio Peñarol, en el Club Defensor, en el Cafo del Estadio, en el Parque Central, y esa primera población es a la que estamos apuntando a atender con esta campaña. ¿Cómo funciona la campaña? Es una plataforma web, estuvimos con muchas semanas de desarrollo, acá trabajó un equipo como de 20 personas, alrededor de 20 personas, fuimos, hay una empresa desarrolladora de software, Develop, hay una asociación civil sin fines de lucro que atiende a personas, a adultos mayores, que se llama Seniors, tenemos todo un equipo de comunicación y un equipo de voluntarios. La plataforma que se desarrolló es lo que permite que las personas entren a esa página web, que es www.elegíayudar.uy, porque la campaña se llama Elegí Ayudar, porque precisamente vos elegís ayudar, y te encontrás con esto. Acá tú podés elegir lo que más necesitan estas personas. Bien. Artículos de higiene personal, mantas de abrigo, almohadas, sábanas, colchones, camas. Tú haces clic en una de estas opciones. Porque esas opciones, que es lo que se debe estar preguntando la gente abajo, tienen un precio. Tienen un precio. Entonces tú haces clic en una de ellas, eso te describe exactamente lo que vas a donar, y lo donás con dinero pagando, ya sea con tu tarjeta de crédito, si es que tenés una, o si no tenés tarjeta de crédito, podés elegir una opción, porque esto te lleva a una plataforma de mercado pago, mercado libre, elegís una opción que sea pagar en una red de cobranza, elegís o red pago su hábitat, elegís cuál, se te dan instrucciones de que tenés que dirigirte con tu cédula a decir que tenés un pago para el mercado pago. Perfecto. ¿Y sabes lo que está bueno, Humberto? Que acá la gente puede donar desde 50 pesos, porque hay un botón al final que dice ayuda en la medida de lo que puedas. En lo que puedas, exacto. Desde 50 pesos, si hemos recibido donaciones, de 50 no, pero de 100 pesos, de gente que puede colaborar con 100 pesos, hasta opciones mucho más caras, por llamarla de algún modo, de personas que tienen más posibilidad de ayudar. Si seguimos hasta el final, hay por ejemplo una opción que tú puedes donar la cama con el colchón, la sábana, la almohada y la manta. Ahora, esto es lo que quiero saber, Laura, porque se lo debe estar preguntando mucha gente. ¿Esto es metafórico? Es decir, yo cliqueo en una almohada y efectivamente el dinero va a que sea una almohada o en esa recaudación, porque puede haber, no sé, 300 intervenciones y ya de almohada no necesito más. Claro, claro. O sea, o hay una forma de ir canalizando hacia otros insumos que sí son los que están faltando. Todos los insumos van a ser esos, porque son los que el Mides detectó como necesarios. Como necesarios. Porque las personas que están en estos clubes no pueden quedarse ahí por siempre. Viene el invierno, los clubes son difíciles de calefaccionar, obviamente están de prestado ahí y se están haciendo locaciones permanentes. Lo bueno es que estás donando infraestructura que le va a quedar a esta gente ya para equipar los nuevos lugares. Entonces, obviamente nosotros vamos haciendo entregas. Por ejemplo, ya el lunes vamos a estar entregando kits de higiene. Entonces, todo lo coordinamos con el Mides. La Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Seniors lo coordina con el Mides y se van a entregar. La idea es tener 300 mantas, 300 almohadas, 300 colchones. Si suponete que todo el mundo donara solamente almohadas, bueno, usaríamos una parte para las camas. Y otra cosa interesante, cuando lleguemos a esta primera meta, luego empezamos a ir a las oficinas territoriales del Mides a atender esas necesidades, que son las oficinas que están repartidas en los distintos departamentos de Uruguay, donde hay otras necesidades. Pero básicamente siempre va a ser para personas en situación de calle. Y otra cosa que me parece importante es aclarar, es cómo funciona esto. Esto es de una transparencia absoluta. Acá está auditado. Yo estoy muy acostumbrada a que, como vengo de sector privado, financiero, donde todo el tiempo tenés que estar rindiendo cuentas, cuando empezamos a hacer esto con Gabriel Rosman, que es un gran mentor, es el presidente de Seniors, y estuvimos juntos en Endeavor haciendo otras campañas de bien público, pero para emprendedores y para mujeres que querían autosustentarse, dijimos, esto lo tiene que auditar alguien. ¿Y quién lo audita? Ernst & Young, que es una consultora internacional, forma parte de las grandes cuatro consultoras más grandes de auditoría en el mundo, está todo auditado, hay un equipo atrás. Es decir, esto no es una iniciativa donde está Laura Raffos inventó esto. No, yo la promoví, me asocié con la Asociación Cifis y Fin de Lucro, me junté con Gabriel Rosman, pusimos a los del equipo de desarrollo, traje gente que ha trabajado conmigo años en otras cosas, y que todos donando su tiempo. Tengo, por ejemplo, a Joaquín Trinidad, que trabajó años conmigo en Endeavor y me está ayudando a coordinar toda la campaña, y se pueden sumar empresas, porque, ¿qué pasó? Empresas, cuando vieron esto, empresas que son proveedoras de artículos de higiene, por ejemplo, nos dijeron, mira, nosotros vamos a hacer una donación. Y otras empresas dicen, mira, nosotros te vamos a dar los colchones al costo para que podamos, para que rinda cada vez que una persona elige un colchón. Entonces, realmente estamos muy contentos. ¿Cuál fue el resultado a partir del lanzamiento? ¿Qué empezó a pasar a partir del lanzamiento de la plataforma? ¿Qué recibieron como donaciones? Bueno, primero hubo mucho tráfico hacia la página web. Por suerte, la gente donó con facilidad. Te dicen que es muy intuitivo y que funciona bien. Al día de hoy, que llevamos una semana de lanzado, tenemos más de 600 donaciones. La donación más chica, como te comentaba, ha sido de 100 pesos, pero la donación promedio está subiendo a 700 pesos. Hay gente que realmente está pudiendo donar acá el kit más caro, que es el de la cama. El de la cama. El de la cama, el colchones, sí, claro. Hemos recibido donaciones. Se acercaron más empresas que no se habían acercado. Yo siempre soy muy fanática de lanzar las cosas para que vean que se funciona. Algunos decían, no, bueno, pero vamos a esperar tener más empresas que nos provean de insumos. Yo dije, no, mira, ya tenemos las básicas, sabemos que con esto podemos salir, lancemos. Porque cuando lo vean funcionando, se van a acercar más. Y efectivamente, se acercaron más empresas, se acercó gente que quiere colaborar. Nos llegan, Humberto, mails al mail de contacto arrobaelegiayudar.uy de personas que quizás no pueden donar en efectivo, pero dicen, mira, yo quiero colaborar, tengo una cama, tengo cosas en especie, cosas para colaborar. ¿Qué hacemos? Nosotros los conectamos con otras iniciativas. Porque nosotros no tenemos la capacidad logística de ir a buscar. Somos un equipo de voluntarios, de 20 personas. No podemos irle a buscar la cama a la señora o la manta. Pero sí los conectamos con fundaciones y organizaciones que pueden tomar esas donaciones. Entonces, se está multiplicando el efecto. Me parece bien lo que dijiste, porque recién veíamos algunas imágenes y yo decía, la gente puede estar confundida. Es decir, estamos haciendo una entrevista por el lanzamiento de la plataforma y está viendo allí determinados insumos, gente trabajando. A ver, esto hay que tener depósito para las cosas, hay que tener la debida higiene, deben entregarse de determinada manera, aunque estamos hablando de elementos que son nuevos, pero que igualmente tienen que estar conservados. Por supuesto. Esto implica la coordinación de un montón de gente, un esfuerzo logístico que lo están proveyendo las empresas que nos brindan los bienes. Coordinación con el Mides, porque nosotros tenemos que tener un respeto absoluto por las normas estrictas de higiene que está aplicando el Mides, donde están residiendo estas personas en situación de calle. Tenemos que entregar donde ellos nos dicen, cómo nos dicen. Nosotros tenemos que facilitar. Yo he estado en esto de las donaciones y las fundaciones desde mucho tiempo, he colaborado con Teletón, con distintas organizaciones. Lo más difícil siempre es la logística y las entregas, porque la gente tiene mucha voluntad de donar. Pero dice, bueno, mirá, yo te dono, te puedo donar una garrafa, una fraza. Bueno, ¿quién lo va a buscar? ¿A dónde lo lleva? ¿Quién lo desinfecta? ¿Cuándo se entrega? Todo eso implica un despliegue de gente trabajando. Por eso es muy importante el trabajo de los voluntarios de Elegir Ayudar, que realmente son los que logran organizar todo esto, organizar las entregas, ir a donde están los depósitos y los centros logísticos de las distintas empresas que están colaborando, que las pueden ver todas, no voy a estar mencionando las empresas, pero las pueden ver todas en la página. Y por lo tanto, hay que tener un esfuerzo y hacerlo de manera muy profesional para que llegue bien, que llegue a quienes corresponda y coordinadamente. ¿Tienen propuesta una meta? ¿Hay una meta, digamos, cuando se creó? Porque a veces algo puede... Y las metas, está bueno fijárselas como forma de decir, bueno, pienso, imagino que al universo que voy a llegar y lo que voy a conseguir sensibilizar es... Bueno, la meta inicial es atender estas 300 personas que queden con el equipamiento total, que sería la cama completa con toda la ropa de abrigo que quede el abrigo personal, que es una campera, que eso la gente está donando mucho lo que tiene que ver con abrigo. Es una campera impermeable con capucha, la cama completa, la campera impermeable con capucha, el kit de higiene personal y el kit de limpieza. Eso, 300 de cada uno, meta inicial para cubrir las necesidades de estas personas que están. Situación de calle, más de 60 enfermedades crónicas o inmunodeprimidas. Segunda meta, las oficinas territoriales del Mides para la gente en situación de calle en los departamentos del interior. Y tercera meta nos la iremos fijando. Ayer estaba hablando con Gabriel Rosman, que es quien me acompaña en esto y es veterano en esto de ayudar porque es el fundador de esta asociación sin fines de lucro, y le preguntaban, ¿esto cuándo termina? ¿Cuándo dejan de poner metas? Y él decía, bueno, yo no dejo poner metas nunca porque tampoco esta situación, lamentablemente, estamos descubriendo que había ya una situación de gravedad en atención de las personas y el coronavirus la ha intensificado. Entonces, nos seguiremos poniendo metas como avance y esto es algo que yo inicié con Gabriel, pero que yo también puedo soltar. O sea, va cobrando vía propia, hay staff, hay voluntarios, lo gestiona la Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Entonces, esto puede seguir funcionando. Debo confesar, y acá me voy a poner en el periodista incisivo. Que lo sos, por supuesto. Que es correr un riesgo, es correr un riesgo, porque más allá de que estamos muy lejos de la lucha electoral por la intendencia de Montevideo, sabemos perfectamente que toda esta situación, que ha sido muy bien explicada con ese estupendo poder de comunicación que tenés. No, pero lo digo de profesional a profesional en esto de la comunicación, que se entienda. Pero, obviamente, yo sé que inmediatamente podría decir qué plataforma para una campaña electoral. Pero por allí deslizaste, yo me puedo desligar de esto. Estás viendo la posibilidad de que cuando se acerque el momento de la lucha electoral, lo de la plataforma conviene mantener la imagen de Laura alejada. Alejada, para que no se crea que está contaminado o que es demagógica. Exacto. A mí me parece que sí. Yo soy una gran impulsora de nuevos proyectos. En este momento, lo que necesitaba Uruguay era proyectos de esta naturaleza. No es este el último, el único que existe, ¿no? Digo, está lleno de proyectos solidarios, por suerte, que muestran la solidaridad de los uruguayos. Yo impulsé este, está funcionando bien, corre y, tal como te digo, puede seguir corriendo a futuro sin mí. Yo, lo que me parece que cuando termine esta crisis sanitaria, muchos vamos a trazar raya. Yo quiero estar del lado de la raya de los que puso su grano de arena para ayudar. Y con esto creo que todos los que estamos en Elegía Ayugar quedamos del lado de la raya de que pusimos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras horas, todo nuestro trabajo para ayudar. Y creo que eso es lo que cuenta y es lo que quisimos hacer de manera muy genuina. Laura, no quiero irme de la nota sin aprovechar tu conocimiento, tu idoneidad en el tema, porque es algo que nos ha acercado como inquietud mucha gente. Estamos llenos de planes, actividades solidarias con total razón para aquellas personas que más lo necesitan, que no tenían ningún tipo de espalda ni de respaldo para afrontar esta crisis. Pero estamos frente a otra crisis, que es la de aquellos que estando en una franja de solvencia económica, si no producen a diario y mensualmente, se les cae toda la estantería. Totalmente. Generalmente gente, me incluyo entre ellas, que le damos trabajo a otra gente. Por supuesto. Estoy hablando de quienes, teniendo una empresita, tienen una empleada doméstica, pueden tener un jardinero, pueden... Es decir, hay una serie de trabajos formalizados, como lo he hecho yo toda la vida, con la gente puesta en el BPS, que lo primero que empieza a recortar es esa mano de obra de afuera. El pasto, lo cortamos nosotros. Claro. Pacu, vení. O sea, empezás a recortar, pero empieza a ver quienes pagan colegios privados, quienes pagan el seguro y la cuota del auto, quienes se compraron un auto para hacer, de repente, determinadas horas de Uber y se encuentran que ahora no pueden salir a trabajar o no están teniendo trabajo. Bueno, hay una franja que para mí es muy delicada porque es la que también es solidaria y ayuda a esta otra franja. Con tu conocimiento. ¿Qué podemos esperar? Eso que acabas de describir tú es precisamente cómo se mueve la economía por las decisiones que toman las personas, que es lo que más estudiamos los economistas, cómo el comportamiento humano incide en cómo le va a la economía y precisamente las personas que ya están siendo afectadas porque quizás un integrante del hogar está en seguro de paro o porque quizás alguien perdió su empleo, ya están empezando a tomar decisiones de menor consumo, están mirando hacia adelante y las expectativas de que esto deriva en un momento más recesivo de la economía están haciendo que, a su vez, empiece a haber mayores impactos porque dejan de contratar esos servicios, dejan de consumir algunas cosas. Eso es una realidad, no solo acá en Uruguay, sino en el mundo. O sea, luego de sobrellevar la crisis del coronavirus, va a haber que sobrellevar el impacto económico que nos deja el coronavirus. Y el endeudamiento que nos puede dejar porque mucha gente me podrá decir y yo lo entiendo, sí, pero esa gente de la que Humberto acaba de hablar, si quiere va y pide un préstamo. Sí, pero después lo tiene que pagar. Exactamente. Entonces, a mí me parece ahí muy importante los instrumentos que ponga el gobierno y el equipo económico que sean claramente direccionados hacia ese lugar. Viste que hubo en un momento toda una discusión de las tarifas públicas, se tienen que subir, no subir. Hay instrumentos que afectan a toda la población por igual. Suponete yo subo la tarifa, se la subo a todos, la paga lo mismo la persona que más tiene, el que menos tiene, el empresario, la cadena comercial a la que le está yendo bien porque justo vende alcohol en gel y el que no. Entonces, las políticas direccionadas, que es lo que está haciendo el equipo económico que está diciendo, bueno, para pymes, mayores fondos de garantía, posibilidad de pedir préstamo, no sé qué, los subsidios especiales que se están dando a poblaciones de determinado riesgo, el hecho de que los mayores 65 puedan acogerse como seguro de paro y que puedan tener seguros de enfermedad continuos, es lo que hay que hacer. Es decir, vos tenés que los hilos de las decisiones económicas tienen que ir a atender las necesidades específicas de los más afectados porque hay otras que tienen más colchón para resistir y eso es la pericia de la política económica, que viste, es una sábana, vos te tapás, te estapan los pies, te tapás para un lado, te estapás para el otro, ese es el arte. Igual, Humberto, me parece importante destacar que creo que si bien esto nos trae, sin duda, una recesión económica, también nos trae una salida ordenada porque no estamos hablando acá de una crisis ni financiera, ni bancaria, ni de esos cimbronazos que hemos recibido en otras épocas como en el 2002 o en el efecto tequila. Yo soy vieja, me acuerdo de los del 80 para adelante, ¿no? Sí, sí. No es como esos cimbronazos, sino que, bueno, es del mismo modo que la actividad cae, de a poco va a ir levantando y el gobierno va a tener que poner los elementos para empujarla y apoyar a estas personas que, como decís tú, están empezando a ser afectadas también. Bueno, Laura, ha sido un enorme placer tenerte esta mañana en la antigua gente. Muy amable. Gracias para mí también. Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo, no hablamos. No hablamos de eso. No sabemos qué Intendencia recibiría en el caso de que fuera electa Intendenta. De eso va a haber mucho tiempo para hablar. septiembre por allá nos lo están poniendo como un horizonte que yo cada vez lo veo más lejano. Gracias, Laura. Gracias a ti. Cerramos por aquí la nota con Laura Raffo.